Buenas tardes, estamos leyendo muchísimos comentarios referentes a me da miedo ir solo al volante, casi todos son chicas, ¿no? Habrá algún chico por ahí, pero todo lo que estamos leyendo normalmente es de género femenino. Yo hace un año que me saqué el carnet de conducir, me da miedo conducir solo, temo las cuestas, de que el coche se me caiga para atrás. A ver, miedo nos da a todos algo en concreto, lo que pasa es que la gente no va gritando, oiga señor, que me da miedo las cuestas, oiga señora, que me da miedo planchar por si me quemo, señora, que me da muchísimo miedo tener una cita porque vaya que sea un troglodita. Y nadie va diciendo sus miedos por ahí, eso lo sabe uno mismo. Entonces, tú has invertido en ti y te has sacado el carnet de conducir. Conduce, no te saques el coche un lunes a las 4 de la tarde cuando los papás van agobiados a recoger a los niños al colegio. Cógetelo un sábado o un domingo, domingo por la mañana, tranquilita. Pero esto es mucha comedida de coco uno mismo. Venga, me voy a dar una vuelta por el barrio. Y si ves una cuesta pequeñita, que esté vacía, que no haya nadie, cógela, dale presión al acelerador para que no se te cale en mitad de la curva por la falta de potencia y ya está. Y eso te dará un buen rollo y dirás, coño, pues he subido una cuesta y no me ha pasado nada. Y así, poquito a poco, es el hábito, el hábito hacia el monje. Tenemos un refranero muy bueno. Lo que yo me doy mucha cuenta con los alumnos que cojo, cuando me dicen, vea, ¿cuántas clases de coche voy a necesitar? Le digo, tú por lo menos mínimo 40. Se escandaliza a la gente. ¡Hala, qué dice! Sí, a nadie. La gente viene con una autoestima brutal. Y eso me parece muy bien, pero se creen que son la hostia al volante. Queda muy mal decir esa palabra, pero es que es lo que te dicen. Cuando empiezas a enseñarles a conducir, es que esto no me sale, es que no me sale, se me cala mucho, es que no me estás enseñando bien. A mí eso me lo han llegado a decir. ¿Y cómo? Tú cálmate. Mira, yo te voy a hacer lo que yo te estoy diciendo. Yo soy una tía súper calmada, pero los alumnos, muchos de ellos, no todos, tengo bendiciones, pero tengo otros que telan. No, es que yo sé hablar cuatro idiomas, yo toco el piano, yo toco la guitarra, yo, 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 yo. Vale, tú sabes hacer muchas cosas que me las podrías enseñar a mí, pero yo sé una que tú no sabes, que es conducir. Y te voy a enseñar a conducir bien. Si tú me dejas que yo te enseñe, vas a aprender a conducir. No os engaño, pero hace 15 minutos hemos parado para tomar un café, aquí muy cerquita. Nos han invitado a desayunar. A mi compañero Adrián, a mí, un alumno que hace 12 años, 12 años, se sacó el carnet conmigo. Y me venía súper emocionador, se me pone la piel de gallina. Que gracias a mí, él, se sacó el carnet de conducir cuando nadie daba un duro por él. Ha creado su familia, porque estaba en un momento cuando yo le empezaba a enseñar muy chungui. Ha montado su empresa, el tío tiene una flota de vehículos que se dedican al transporte. Ha evolucionado como ser humano una barbaridad. Me encanta ver gente así, solo con una gilipollez del carnet de conducir. Tenéis que dejaros enseñar y tener paciencia, porque esto no se aprende solo con oírlo. Pasa como cuando tú vas a jugar al tenis, tu profesor te dice cómo se hace un saque, y a lo mejor tienes que hacer 2000 saques para sacar correctamente. Eso es el carnet de conducir. Pero dura 40 minutos, 31 euros cada clase. Depende de lo que tú estés dispuesto a absorber, así darás clases o no. Tengo una alumna, que su nombre empieza por A, que tengo una de 100. Todo lo que le digo, la tía lo capta a la primera, a la segunda como mucho. Es increíble, esa chavala va a necesitar muy poquitas clases. Lo que ella consigue con dos, la gente lo consigue con doce. Es algo extraordinario, todo el mundo no tiene esa capacidad. Me explico entonces, tenéis que relajaros un poco, dejaros enseñar, y una vez que ya al fin os habéis sacado el carnet de conducir, calma, que no se aprende en un día. Poco a poco, hasta yo que llevo más de 20 años siendo profesora de autoescuela, todos los días aprendo algo, de algún alumno, de algún examinador, de algo que a lo mejor digo, ostras, a esta persona esto se lo tengo que enseñar de una forma diferente, porque me he dado cuenta que con esta palabra, ping, es como decirle a un niño, mira, una bolsa de gusanito, ping, ah, gusanito. Pues hay palabras que se le enciende la bombilla a más de un alumno y a todos los tratas de forma diferente. No perdáis la esperanza, es práctica, pero la gente tira la toalla muy rápido, ¿vale? ¡Qué charla que os acabo de meter! ¡Me voy! ¡Chao!